¿Cómo les va? Vamos a ver quiénes pueden ser reelectos diputadas, diputados locales o federales o incluso en el Senado de la República, inclusive como presidentes municipales. Por ejemplo, de los alcaldes que hoy están al frente de sus ayuntamientos, muchos de ellos ya fueron reelectos, pero los nuevos, digamos, los que son nuevos, que apenas tienen año y medio o casi un año, ni siquiera un año, en octubre lo cumplen el primer año, ellos, ¿qué va a pasar? ¿Van a poder ser reelectos? Por ejemplo, en Atlixco la gente volvería a votar por la presidenta municipal. Por ejemplo, en la ciudad de Puebla, ¿los poblanos volverían a votar por Eduardo Rivera Pérez? Por ejemplo, en Ciudad Cerdán, ¿volverían a votar por el señor alcalde que ese que se robó la maquinaria de una empresa y que la tiene ahí trabajando en el relleno sanitario? O sea, ese, ahí, ahí están las pruebas. Bueno, ¿volverían a votar por Paola Angón en San Andrés, en San Pedro de Cholula? ¿O en San Andrés de Cholula por Edmundo Tlatlegui? ¿Volverían a votar por Sergio Salomón como diputado por Tepeaca? O sea, ¿volverían a votar los ciudadanos por estos que fueron sus candidatos y que les dieron el voto? Ahí suena interesante. Inclusive, les recuerdo, para el Senado de la República tienen opciones de ser reelectos, es decir, de ir a una nueva contienda los dos senadores, tanto Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo como Alejandro Armenta de Morena. Obviamente tiene que ser por su mismo partido, según marca la ley, etc. Pero, ¿quién de los políticos, mujeres y hombres, tiene la capacidad de volver a convencer a sus electores para que le vuelvan a dar el voto? El voto de confianza. No comprado, ¿eh? Porque es esa parte, ¿no? Ya sabes, de a 500, de a mil pesitos, de a dos mil. Ahora se cotiza hasta de tres mil pesos el voto. Pero bueno, ¿quién tiene la confianza? ¿Quién alcanzaría esta confianza? Vamos a esperar, ¿no? Falta mucho, bueno, sí, falta un montón. Si luego ya no aguantan a los alcaldes y apenas en octubre van a cumplir su primer año. No, 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 no. Debería haber una revocación de mandato y correr a todos los inútiles que están al frente de sus ayuntamientos y que los corran el 17 de octubre. Ojalá así fuera, pero ya sabemos que esas cosas que son maravillosas no existen en la política mexicana. Gracias. Gracias.